Mi amor es visceral como los juramentos Es un espacio libre como los desiertos Mi amor no sabe amarte con tantas palabras Y si he aprendido a amar es porque tú me amas Tu imagen me acompaña más allá de mi suerte Tus manos me enseñaron a enfrentarme a la muerte Te debo todo y nada es bastante así digo Que lo que sé de amar lo he aprendido contigo Voy a llenar mi espalda con tus miedos, tu culpa Para que te liberes de todos tus misterios Y todos los secretos que gritan tus arrugas Se vuelvan transparentes por tanto desvelo Corre, déjate libre al viento Y vive como si te dieran otro nacimiento Déjame llevarte de domingo En brazos de una libertad que no conocen Llegaré hasta los acertijos Que guardas en tu pecho cuando no respondes Calmaré el dolor de siglos Que llevas en tus huesos de nunca volar Calzaré caminos infinitos Para tus pies dormidos de no caminar No espero más de ti de lo que me merezco Te quiero pecadora como tus defectos Te encuentro en la sonrisa de una virgen doliente Te sé tan agresiva como una serpiente Perdóname si a veces no te cuido el sueño Tú me diste la sangre para no tener dueños Perdona por no amarte con dioses en armario Nunca me hicieron falta los intermediarios Voy a llenar mi espalda con tus miedos Tu culpa para que te liberes de todos tus misterios Y todos los secretos que gritan tus arrugas Se vuelvan transparentes por tanto desvelo Y ahora corre Déjate libre al viento Y vive de una vez Como si te dieran otro nacimiento Déjame llevarte de domingo En brazos de una libertad que no conoces Llegaré hasta los acerticos Que guardas en tu pecho cuando no respondes Calmaré el dolor de siglos Que llevas en tus huesos de nunca volar Calzaré caminos infinitos Para tus pies dormidos de no caminar Nada me hace tan eterno Nada me hace tan normal Como tu amor destruo En medio de mi oscuridad Nada me hace tan libre Nada me aprisiona más Como tu amor destruo Como tu amor destruo Déjame llevarte de domingo En brazos de una libertad que no conoces Llegaré hasta los acertijos Que guardas en tu pecho cuando no respondes Calmaré el dolor de siglos Que llevas en tus huesos de nunca volar Calzaré caminos infinitos Para tus pies dormidos de no caminar Déjame llevarte de domingo En brazos de una libertad que no conoces Llegaré hasta los acertijos Que guardas en tu pecho cuando no respondes Calmaré el dolor de siglos Que llevas en tus huesos de nunca volar Calzaré caminos infinitos Para tus pies dormidos de no caminar Calzaré caminos finitos Calzaré caminos finitos Gracias por ver el video.